Bueno, seguimos con el programa de la verdad concreta, el programa de la Alameda de Bien Común y estamos en contacto con el presidente del Partido Justicialista, arquitecto de la unidad porteña, un frente que congrega más de 17 partidos y que va a desarrollar un esquema de pasos para dirimir, digamos, la unidad. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va vos? Bueno, a ver, ¿cuál es tu balance hasta acá del trabajo por la construcción de la máxima unidad de acción en la capital federal? ¿Y cómo te parece que está evolucionando ese mismo proceso en la provincia de Buenos Aires? A ver, acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que hemos dado un avance importante, sumando no solamente, como dijiste recién, acerca de 17 partidos políticos de la ciudad, sino también a la gran mayoría del movimiento obrero, ¿no? Esa es una unidad que tiene el aval de varios dirigentes de la CGT, de varios dirigentes de la PTA, dirigentes de la Correta Federal, movimientos sociales. La verdad que estamos muy contentos por lo que se ha logrado hasta ahora, también pensando que tenemos por delante un adversario político al cual tenemos que vencer, que hoy está poniendo y está llevando adelante políticas fuertemente antipopulares, con la reducción del salario, con la suba de la luz, con la suba del gas, con la suba de los alquileres, donde hoy en la mesa de la familia se discuten estos temas, en lugar de estar discutiendo dónde la familia se va de vacaciones, dónde puede pasar el fin de semana, dónde podemos estar y festejar con nuestros hijos, qué podemos comprar para el día del padre. La verdad es que tenemos con preocupación como estas políticas se van sumando todos los días un poco más y que todos los días le van sacando poder adquisitivo, y no solamente poder adquisitivo, sino muchas veces hasta el despido de muchos compañeros y compañeras que, voy a repetir, hace un tiempo atrás no eran los temas de discusión de la familia argentina. Ciertamente. Ahora, te hago una pregunta. ¿A qué atribuís que hoy, lunes, en la etapa de los diarios, no esté el hecho que está ocurriendo esta mañana, que es que a otro de los jefes de la policía de la ciudad, designado por la RETA y por Ocampo, el señor Guillermo Calviño, hoy lo están sacando del calabozo y lo están llevando a indagatoria ante el fiscal Campagnoli, porco y mero, y ya está embargado y procesado al igual que Potocar? ¿Por qué este tema no está en la etapa de los diarios? Sí, me parece que algunos medios tienen una fuerte cobertura, ¿no? No es casual lo que está pasando en la Argentina, es lo mismo que está pasando también en Brasil, es lo mismo que está pasando en otros lugares donde hay no solamente un poder político, sino que hay un poder judicial, un poder mediático, que está empecinado de que este proyecto se mantenga y se lleve adelante a pesar del relato fuerte que tienen y de la realidad que se está viviendo por otro lado, que es la realidad de la gente. Entonces hay que hacer mucho más fuerte la voluntad popular, me parece que además este gobierno del ingenio Macri lo que está llevando son políticas de derrame, pero de derrame de la desocupación, del desempleo, de que la gente la esté pasando todos los días un poquito peor, entonces por supuesto que no es algo drástico, pero seguramente en cualquier momento se va a desarrollar un hecho que va a desencadenar en algo drástico donde la gente diga basta, digamos, ¿no? Por ahora el basta es en las elecciones, es en el marco de la democracia, que es lo que nosotros queremos y apoyamos y es lo que vamos a llevar a toda costa, pero también es verdad que la gente todos los días la pasa un poco peor y eso es lo que nos dijeron, yo creo que los medios de comunicación, por lo menos en una gran mayoría, están trabajando para que este gobierno se sostenga, se sostenga el gobierno, y vos me decís cuál es la base popular que sostiene el gobierno actual, son los medios de comunicación, porque hoy vemos en cualquier lugar del país un fuerte rechazo a este gobierno, sea en Jujuy o sea en Tierra del Fuego, entonces me parece que tenemos que seguir trabajando para eso, mantener la unidad, esa unidad que muchas veces puede estar tanto a mantener, esa unidad que por ahí algunos dirigentes no ven, y ponen por delante sus apetitos personales, en lugar de estar poniendo los intereses de la patria. Ciertamente, y esa situación contrastante entre lo que te pintan los medios y lo que ocurre en la calle, la vivimos crudamente el sábado a la tarde, cuando el señor Horacio Rodríguez Larreta estuvo caminando por Lugano, había ahí mesas de varias agrupaciones, y la verdad que no le pasó nada mal, no le pasó nada mal con los vecinos, rápidamente tuvo que subirse un horto e irse, porque había aireado reclamos respecto al tema de los precios, de la situación, y son estas cosas que no tienen estado público, pero que están ocurriendo a flor de piel hasta la propia ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto mucho más holgado que el resto, ¿no? Sí, mucho más holgado, yo diría que es mucho más millonario que el resto, una ciudad de Buenos Aires, que puede funcionar este gobierno macrista, cuando había un gobierno nacional y popular que le resolvía a la gente temas centrales, ¿no? Cuando uno volvía de su trabajo, porque tenía trabajo, sabía que con el salario llegaba a 15 meses, sabía que todos los años tenía paritarias que podía discutir un aumento para estar un poquito mejor, sabía que la luz y el gas no eran temas de la agenda de las familias argentinas, sabía que el tema del transporte no era un tema de la agenda de las familias argentinas, que los temas de la agenda tenían que ver con cómo uno pasaba y comía un asadito el fin de semana, cómo iba al cine, cómo iba al teatro, cómo iba a comer un restaurante. Digo, cuando eso deja de funcionar, por más bella que te quieran poner la ciudad, por más que te la quieran pintar, hoy uno se da cuenta que el rey está de nudo, ¿no? Que el Metrobús es un carril exclusivo para colectivos que se han gastado millonadas de pesos para poner solamente un carril exclusivo para colectivos, que está bien, que ordena, pero no termina siendo lo esencial para cualquiera de los que nos sentimos parte, que el trabajo no es un costo, sino el trabajo tiene que ver con la dignidad de nuestra gente. Para nosotros el trabajo tiene que ver con el sujeto social al cual procedemos, no tiene que ver con la cadena de producción, ni cómo reducimos costos por ende, reducimos salarios, que es lo que hoy nos está planteando el Gobierno Nacional, que nos está pidiendo, por ejemplo, que compitamos con las casas chinas. Las casas chinas significa competir con salarios chinos. Sí, obviamente. Creo que tiene otra percepción, tiene otra dinámica de lo que tiene que ver con el trabajo, y es lo que creo que hoy el pueblo argentino trata de defender en las calles, como lo hizo principalmente el 9 de marzo, donde el pueblo salió a la calle a manifestarse y a proclamar a defender sus derechos. Espero que eso mismo se pueda sostener, no solamente en agosto, que son las pasos, sino también en octubre. Víctor, te hago una pregunta que te había hecho al principio, que desarrollaste por ahí el tema ciudad. La situación que se da en la provincia de Buenos Aires, donde, por un lado, está este frente liderado por Cristina, mayoritario, digamos, y que pica en punta en todas las encuestas. Por otro lado, queda un sector del PJ y Randazzo, digamos, reclamando un interna, una situación un poco tirante, que todavía supongo que está en negociación. ¿Cómo puede impactar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires respecto al desarrollo del trabajo por la unidad en el esquema de unidad porteña? ¿Va a impactar? ¿Tiene alguna relación? A ver, todos los que apoyamos a Cristina, seguimos una consigna que ella nos planteó, que tiene que ver con la construcción de un frente de unidad, un frente amplio, un frente plural, un frente que no solamente enamore a los que fueron y a los que son propios, sino también que trate de romper sus propias fronteras. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de trabajar, por eso hemos sumado muchos partidos políticos por ahí, que no pensaron como pensábamos nosotros hace dos años atrás. Al contrario, que han tenido crítica hacia nuestro gobierno, han tenido crítica a muchas cosas que hacíamos, pero hoy tenemos por delante un adversario político que le está haciendo daño al pueblo argentino. Y la verdad es que tenemos que hacer lo mejor posible para poder detener a ese adversario, ponerle un freno a ese adversario, que lleva a estas políticas de hambre a toda la sociedad. Y creo que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos los peronistas, han tomado una decisión importante, que es trabajar en ese frente electoral. Por supuesto que a muchos de los que somos del partido justicialista, nos duele romper con nuestro partido, pero también es verdad que no es la primera vez que el peronismo ha dejado muchas veces en su estructura partidaria, por el bien superior de la patria. y tratar de llevar a todos los polémicos. Se cortó, Gustavo, me parece. Hola. Hola, hola. Parece que se acaba de cortar la comunicación con Víctor Santamaría, que es presidente del... Hola, hola, hola. Ahí te escuchamos, Víctor. Acá estoy, acá estoy. No sé de dónde salió. Sí, sí. Bueno, entendimos. Ahora, para terminar, dos cosas. Primero, ¿cómo, en el caso de que haya paso en unidad porteña, para que los oyentes sepan, ¿cómo va a ser el mecanismo, digamos, de integración de las listas? Y la segunda cuestión es, y la última pregunta, es ¿cómo ves al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Carrió y las tensiones internas que genera hacia adentro del PRO? A ver, los mecanismos de definición del espacio son los que hemos fijado. Nosotros siempre intentamos poner un piso bajo para que haya mayor participación, para aquellos espacios políticos que quieran participar y que suscriban lo que tiene que ver con nuestro programa, con nuestras ideas, con enfrentar a lo que decíamos recién, a que gobierno del liberal puedan hacerlo. Por eso hemos solamente puesto un piso de 15% para el interior de las PASO, con un sistema adón de distribución, tanto en la categoría de diputados nacionales como en la categoría de legisladores. Tratando, por supuesto, como todo lo que hacemos política, tratando de sintetizar al máximo posible nuestras expresiones, pero sabiendo que si no se puede hacer eso, va a haber un mecanismo democrático que permita resolver de la mejor forma posible. ¿Qué me parece del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, repito, tenemos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está preocupado por el marketing de la ciudad y no de los problemas centrales de la ciudad. El gran problema que tiene el Horacio Rodríguez Arreta se llama Mauricio Macri, porque la verdad es que hemos, por lo menos muchos están entendiendo en la Ciudad de Buenos Aires, que no existe un proyecto de ciudad si no existe un proyecto de país. Porque los temas que tenemos que resolver tienen que ver con el trabajo, con el desempleo, tienen que ver con las tarifas, tienen que ver con la inflación, tienen que ver con la cantidad de gente en situación de calle que hoy está viviendo en nuestra ciudad. Que por más obra pública que nos quieran hacer ver que es lamentablemente salario de bajo, que no es un salario con fuerte impacto ni en tecnología ni en ciencia, no es un salario que tenga una mayor productividad en el momento de llevar adelante una producción determinada, sino que es lamentablemente salario bajo, o un salario de la construcción. Ese salario no va a alcanzar para, esas obras no van a alcanzar para que la gente de la Ciudad de Buenos Aires le ponga un freno también a lo que está pasando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que tenemos una oportunidad enorme para plantear un espacio político que sea unidad porteña, que nos permita proyectarlo, no solamente para octubre de este año, sino también para el 2019. Bueno, Víctor, muy claro. Bueno, felicitaciones porque la verdad que fuiste uno de los arquitectos principales de este trabajo por la unidad, muy paciente, donde tuviste que trabajar como alfarero, digamos, tratando de generar, digamos, consensos a pesar de todas las tensiones, y bueno, la verdad que has logrado que se conforme un frente muy competitivo que puede dar una sorpresa a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos, Gustavo, muchísimas gracias, y gracias a todos aquellos que confiaron en que eso pueda ser posible, y también porque lo más importante en esta cosa para todos, principalmente para los que hacemos política, es la posibilidad de construir un espacio político en el cual podamos mirarnos a la cara y decir que lo que estamos haciendo, lo que dijimos, lo que íbamos a hacer, y que eso lo vamos a hacer de cara a la gente. Efectivamente. Bueno, Víctor, que tengas muy buena semana, esta última semana para el cierre, digamos, de todas las listas, va a ser la última semana de trabajo intenso que vas a tener, ya tuviste varios meses al respecto, pero la verdad que, bueno, es uno de los frentes quizá más representativos y abarcativos a escala nacional en cantidad de partidos y de fuerzas que lo integran. Así que te felicito una vez más, y bueno, te deseo una buena semana. Gracias, Víctor, te va a gustar todos juntos. Hasta luego.